Hola pros y cracks, bienvenidos a este nuevo video, y hoy vamos a seguir con Oil Ocean, que como su nombre lo indica, son unos océanos contaminados. Me indigo Eggman, siempre contaminando el medio ambiente. Literalmente hasta el nombre te está diciendo que los océanos están contaminados. Cuida con las espinas. Así. ¿Qué fue eso? Hay rayas, me queda solo una mendiga vida. Hay caballitos de mar. Hmm, me queda solo. Me queda solo para el enemigo. Yo utilhistoire. Lo mismo. Ah, mucho tiempo más tarde. Muy bien, subame. Ahí está, ahí está. Uy, hay rayos. Ah, mucho tiempo más tarde. Diablos. Ahí está, muy bien. Perfecto. Ah, mendigo, caballito de mar. Muere, idiota. Uy, también otro estúpido caballo de mar. Uy, también otro estúpido. Ahora me doy cuenta que estas todas son pulpos. Ay, por fin. Llevamos casi cinco minutos en este nivel. Ok, vamos a seguir con esto. No mames, casi me cago del susto. Ha, ha, sempró. Ha, ha, sempró. Uy, jaja. Ay, ay, maldito. Muere. Ah, sí. Ah, sí. Tengo que ir para acá. Sí, eso es cierto. Es que nunca he ido por esta parte. Ay. 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 Lo siento ahí, ah, se lo estaba bromeando, no me mates, lo estaba jugando, jajaja, toma eso, torpe, ay no, creo que me desenoja a humar, creo que fue necesario agacharme, ¿verdad, Sonic? Uy, rayos. Ay, ay, ay. Esta batalla siempre me ha encantado, sobre todo por ese rayo láser todo raro. Ah. Sí, lo logré. Toma eso, jajaja. Vámonos. Victoria. Metropolis, bueno, hasta acá vamos a dejar el video de hoy, espero que os haya gustado, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Hace nada más que decir, me despido, un saludo a todos, adiós.